Gracias por la sintonía 104.5 hoy día feriado en República Dominicana y le damos seguimiento a lo que ha acontecido con el estado de salud de Rochi R. del que ve este video se suscribe al canal. Nuestras oraciones han sido escuchadas ya gracias a ustedes. Podría decir señores que el pueblo dominicano se ha unido en oración y en clamor por la vida de Rochi, por la vida de todos los involucrados en este accidente. También de las otras personas que están envueltas con los cuales tuvo el accidente porque mucha gente se ha enfocado en Rochi porque es la figura y el artista, pero seguimos orando por todos los que están envueltos, incluso por Honguito Wa, que es parte del equipo de trabajo de Rochi, Honguito, y está en un estado delicado de salud. Así que el que me esté escuchando o el que ve este video sigue en oración por Rochi R. de Honguito y todo el equipo de trabajo. Mientras pasan las horas de la noche, la incertidumbre de los seguidores avanzaba ayer porque me escribió mucha, mucha gente y más con una información filtrada por gente, hijos del diablo, que así voy a llamarles, donde decían que Rochi había fallecido. Estas páginas que se prestan para buscar view y like con el dolor de otros. Que Dios tenga misericordia por esas personas de ese corazón negro que se encargan de reproducir este tipo de noticias falsas. Dios los libre. Mientras en la noche evolucionaba y avanzaba, me escribían y me preguntaban sobre el estado de salud de Rochi. Esta mañana vimos a través de varios amigos y colegas, dentro de ellos el Napo, Chucky de Lewa, los cuales fueron los que dieron la información de su evolución en cuanto a la salud y el avance que está teniendo Rochi. Ya fue sacado de la sala de cirugía y está bajo cuidado porque recuerde que el accidente fue fuerte. Incluso hay declaraciones de que Rochi tomaría un buen tiempo en recuperación y que parte de sus intestinos fueron afectados por el golpe del accidente. Todavía de manera oficial no se ha ofrecido un parte o una información, dando los detalles por parte del hospital donde está o los médicos que lo están atendiendo a todos. No se ha establecido un informe final, pero sí noticias que han salido a través de medios de comunicación y en mi caso, personas allegadas a Rochi de su equipo de trabajo que hemos estado en comunicación con los muchachos. Gracias a Dios, ya está bien. Esta mañana ya abrió los ojos. Su evolución es continua. Tenemos que seguir orando para que pueda, mientras pase el transcurso de las horas, seguir recuperándose totalmente. Sabemos que hay un tiempo de reposo que Rochi de vera tendrá que mantener porque hay un cambio en su vida. Rochi es un milagro y un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se une, cuando clamamos a él en oración. Porque si hay alguien que tiene el mérito en todo esto que ha pasado, es Dios. Porque fue a quien nosotros acudimos, a quien miles de seguidores, artistas, la mayoría de los artistas, acudimos porque sabemos que Dios no falla. Y esta ha sido una situación triste que ha enlutecido y nos ha marcado a nuestro movimiento. Nos ha golpeado porque todos hemos sentido ver a uno de los nuestros, con la mayoría, con toda la vibra positiva que Rochi tiene y cómo va su proyecto y la vida le da esta jugada. Que Dios sabe por qué permite todo, pero nos choca y hay que ser humanos. Es un acto que nos sorprende a todos y nos ayuda a meditar en lo que yo decía ayer, el video que subí, que sabemos del hoy, pero no conocemos el mañana. Y la vida tiene muchas, muchas sorpresas. Y creo que esta es una enseñanza y un ejemplo para todos nosotros, nosotros como jóvenes, de que debemos estar preparados para cualquier situación en la vida. Ahí están los familiares de Rochi, en el hospital en Santiago. Están muchos artistas allegados que en este momento difícil es cuando deben demostrar que están con el alcalde. Muy bien el sonido, muy bien las colaboraciones que se han hecho, pero este es el preciso momento cuando los verdaderos amigos de Rochi tienen que dar la cara. Los que de verdad han estado ahí en el momento del éxito. Tanto así que personas con las cuales Rochi musicalmente tuvo alguna diferencia, se han unido y esto es de grande, unirse y todos a una voz, orar a Dios y pedir al pueblo la intercesión por la vida de él y la vida de su equipo de trabajo y los demás involucrados. Porque he visto gente que se ofende cuando hablamos de Rochi, y recuerde que Rochi es la figura artística, pero nos estamos refiriendo a todos en sentido general, porque al final son seres humanos también y tienen igual de importancia para nosotros. Señores, me siento feliz por como el movimiento ha demostrado la unión a través de quizás un simple post o una simple petición a los seguidores. Oremos por Rochi, hagamos tal cosa por él. ¿Ustedes saben por qué? Porque fuera de todo quedó el ego, más bien ahí el lado humano. Nosotros los dominicanos tenemos un gran corazón que en situaciones como estas es cuando de verdad se ve la humanidad del dominicano, la humanidad de mucha gente. Señores, a mí me he escrito gente preocupada de España, de Colombia, de Puerto Rico, porque como nosotros somos comunicadores, ellos quieren saber qué ha pasado, cómo ha evolucionado. Esta mañana yo me levanté y tenía muchos mensajes de personas asustadas por la información falsa y también diciéndome que sí, que cómo estaba, que grabara un video, que subiera algo. Gracias a Dios ya está bien y su salud ha evolucionado y según vayan pasando las horas va a seguir tomando mejoría, porque ya Dios dijo, ese milagro está hecho, porque nosotros creímos y clamamos a él. Pero lo que más me ha impactado de todo esto, y voy a hablarle sincero, lo tanto que la gente quiere a Rochi. ¡Wow! Dios mío. ¿Qué tanto quieren a Rochi? Señores, los fanáticos a mí me han enviado videos orando, llorando, hombres por lo que le está pasando a Rochi. Es una situación difícil que lo ha golpeado, pero le queda evidenciado, atención Rochi, cuando tú veas este video en unos meses o en días, lo tanto que la gente te quiere y lo tanto que la gente te ama, se podría decir. La gente se ha desbordado en cariño, en posts, en mensajes, escribiéndonos y pidiendo noticias acerca de tu situación. Los artistas y tus colegas te han demostrado de que lo musical es aparte y te han dado ese espaldarazo que necesitaste en este momento. Y qué lindo ver y levantarme yo con un post de Químico Ultra Mega. En uno de sus shows anoche, Químico Ultra Mega hizo un homenaje a Rochi y pidió a los que estaban presentes. Déjenme buscar el video. Químico pidió a todos los que estaban presentes en esta actividad que le tocó cantar anoche e hizo lo siguiente. Esto mucha gente podría verlo sencillo, pero sabemos que musicalmente Químico y él tuvieron su diferencia. Y es de grandes hacer lo que hizo Químico. Es de grande hacer lo que hizo Black Jonas Point también. Escuchen. Yo quiero que todo el mundo me levante la mano derecha. Con mi hermano Rochi. Con mi hermano Rochi. En este momento está pasando por una y yo pasé. Yo la pasé. Yo estuve ahí donde está ahora mismo. Y yo le quiero pedir al Químico que me salvó. Que le dé la oportunidad de volver a compartir con todos nosotros, por favor. Yo quiero la mano arriba, por favor. La mano arriba, por favor. Y cómo Dios permitió que el día de hoy tú sigas y vas a mejorar y estarás bien. De esto trata la vida, de en momentos como estos, nosotros entender para qué fuimos creados y por qué estamos aquí en la tierra. Cada día pidamos a Dios. Y este es un mensaje que le quiero dar a mis seguidores y a todo el que ve este video. Cada día pidamos a Dios que nos cubra y que estemos preparados para cuando nos toque. Dios nos libre, pero estamos en la tierra y cualquier cosa nos puede pasar. Así que en cada momento de su día a día, dele gracias a Dios. Simplemente usted puede decir, Dios, gracias. Y en este momento yo quiero que todo el que está viendo este video le dé gracias a Dios por lo que ha hecho con Rochi RD. Gracias Dios por lo que tú hiciste con la vida de Rochi y todos los envueltos, que le diste una oportunidad. Y de verdad eso vale mucho para cada uno de nosotros. Te damos gracias y sabemos que en el transcurso de las horas, su vida, su salud va a ir mejorando. Ya tú lo has hecho y ese milagro lo vamos a terminar de ver por completo. Amén. Gracias a todos por la sintonía. Esta es Mix 104.5. Me gustaría escuchar algunas llamadas. No pensaba. Wow, no pensaba tomar. Estoy un poquito chocado. No pensaba tomar llamadas, pero sé que hay mucha gente que quiere enviarle palabras a Rochi. Que en algún momento él verá este video. Saludo. Buenas tardes. Hello. Hello. Buenas tardes. Adelante. La volante fue la amba en la casa. Cuénteme volanta. Mira, nosotros hemos pasado mucho por muchas situaciones. Yo mismo una vez estuve en un accidente. Sí. Que pensaba que no le iba a contar. Yo era mensajero. Y una guagua de concho me remetió y quedé abajo. Wow. Ya tú sabes. Dios es grande. Todo lo puede. Desea la recuperación y unión en cadena. Amén. Todo el mundo. Para adelante. Como yo dije ahorita, seguimos todavía orando para que esa recuperación de todos sea exitosa. Que todos puedan decir que Dios hizo ese milagro. Que todos puedan decir que Dios hizo ese milagro en cadena.